Tuvimos la suerte de poder reunirnos a través de la plataforma de la Secretaría de Estado de Cultura con los directores, directoras, secretarios de cultura de todos los municipios de la provincia. Estamos muy esperanzados después de una larga cuarentena que tuvo que sufrir toda la humanidad y particularmente el movimiento cultural que impedía que nos reunamos y que obviamente genera también mucha expectativa sobre el programa. Así que el día de ayer lo pudimos presentar, ya están las inscripciones abiertas, ahora a trabajar en ello. Es para nosotros muy importante seguir incluyendo sectores, hablamos de las infancias, hablamos de niños, de niñas, de adolescentes, personas que están esperando una oportunidad de participar y por eso decidimos que en esta nueva edición de los encuentros culturales se puedan incluir personas desde los 10 años. Es decir que hay una categoría más que va desde los 10 hasta los 12 años que va a permitir obviamente que también las familias se puedan sumar a acompañar en ese encuentro. Se van a realizar en diferentes municipalidades cada una de las instancias locales, luego se realizan las instancias regionales, tenemos seis instancias regionales de acuerdo a las regiones culturales que tienen otra provincia y una instancia final que para los niños y los jóvenes va a ser en Bariloche y para los adultos mayores en las grutas. Bueno, la participación es libre, no hay una referencia o con la escuela o con un club o con alguna institución en particular. Nosotros invitamos a toda la comunidad que se pueda sumar, por supuesto aquellos docentes particulares, independientes que tienen su taller artístico, algunos en su casa, otros en el club, otros en la junta vecinal, otros en la escuela. Bueno, cada uno de los que quiera participar va a poder hacerlo.